Para ProBogotá Región es de gran importancia conocer las ideas, proyectos o las opiniones que contribuyan al bienestar de Bogotá y de toda la región. Es por esto que en el evento virtual que estamos organizando para el próximo 11 de noviembre hemos preparado un espacio para conectarnos con ustedes. Ustedes pueden ingresar a las redes sociales de ProBogotá Región y con el numeral que aparece en pantalla pueden dejar sus comentarios, preguntas o sugerencias. Tenemos invitados nacionales e internacionales de lujo y ustedes pueden conectarse con ellos. La cita es el próximo 11 de noviembre a las 9 de la mañana por las redes sociales de ProBogotá Región. Los esperamos.